Así que no tengamos miedo a las pruebas que podamos vivir en esta vida, porque Dios tiene el control de tu vida y todo obrará para bien para aquellos que le aman. Decir conmigo, estoy seguro que Dios cumplirá su propósito en mí. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.